Ya me torcieron en la movida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' donde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Me compa que venimos llegando Venimos varios a presentarlo No más coraje de los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelte el rayo Compa me cayó un ángel del cielo No tiene balas del hierro Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crucero Pónganse las pilas para que se suba al carro Ay, dejo peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le debo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa, compa no hay de que para eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron Y no muchachos No tenemos ni una vaca Y los pintos nos resancharon La verdad que estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupe, amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Firme sea la orden, amigazo No hay de contar conmigo No hay de contar conmigo No hay de contar conmigo